Música Posilio Roja Pásica en la amarilla Voy a chicar Número 27 Número 27 Mira pausa y terminamos la cámara Cámara 2 Cámara 3 Termina siendo un choque de canilla Otra Otra cámara En esa misma pausa Hay una que está como por detrás La 8 puede ser? La 8 al contrario para mí roja dice que termina un poquito más arriba del tobillo en velocidad normal para que vele la pierna te sugiero un on-field review por posible tarjeta roja 27 el jugador infractor y después cualquiera de la otra si tanto a igualito puede ser que era como el ángulo contrario que se le ve la pierna flexionada confirmo decisión